Bienvenidos a Movizona y atención al vídeo que te traigo hoy. Atención a este dispositivo porque es el máximo rival de los nuevos Realme X50 5G y del Xiaomi Mi 10 Lite. Ojo a este dispositivo porque parece que por fin en Motorola han despertado, el dragón ha despertado y han dicho mira, nosotros sabemos hacer buenos smartphones en la gama media, siempre hemos destacado por esto y Realme y Xiaomi nos están comiendo la tostada. ¿Qué ha pasado? Que en el día de ayer presentaron el Motorola Moto G 5G Plus, vaya telita el nombre, y es un smartphone que si miras las especificaciones luego hay que probarlo, pinta espectacular. Si te gustan grandes los smartphones, estás de enhorabuena porque este precisamente pequeño no va a ser. Es más, es que mide casi 17 centímetros de alto, concretamente 168 x 74 x 9 milímetros, con un peso de 207 gramos, construido en plástico y un sensor de huellas en el lateral. El sensor de huellas está en el lateral porque la pantalla, ya os adelanto, no es OLED, no es AMOLED. Si pasamos al tema del sonido, ojo porque la gama media es complicado encontrar un smartphone con un doble altavoz estéreo y esta no es la excepción. Tenemos el altavoz de arriba para las llamadas y el altavoz de abajo para multimedia o para utilizarlo como manos libres. Ya está, ¿vale? Vamos a hablar ahora de la pantalla, que es un panel bastante grande, estamos hablando de 6,7 pulgadas, una pantalla generosa, del tipo LTPS LCD, 1080 x 2520 píxeles, 409 puntos por pulgada, una relación de aspecto de 21 novenos, como en los últimos Sony Xperia, es muy panorámico, compatibilidad con HDR10 y ojo a esto porque tenemos una tasa de refresco de 90 Hz. El Realme X50 5G tiene una tasa de refresco de 120 Hz y el Xiaomi tiene una tasa de refresco de 60 Hz. Y este, ya para completar el lío de estos tres smartphones en el mismo rango de precios, pues viene con una tasa de refresco de 90 Hz. Y habréis visto como tenemos una doble perforación en la parte superior izquierda. No está unida como hemos visto por ejemplo en smartphones de Huawei o de Realme, sino que están separados. Y parece, al menos por los renders que han trascendido, que estos agujeros son relativamente pequeños. Pero obviamente luego si vas a consumir un contenido multimedia entiendo que hay que dar a una franja negra, pero bueno, eso lo veremos cuando lo probemos. En cuanto al hardware, el microprocesador es un Snapdragon 765 que es el que le da la posibilidad de tener conectividad 5G. Como veis, este tema, el del 5G, ya está prácticamente instaurado en la gama alta sí o sí. Y en la gama media vemos como ya cada vez más smartphones vienen con este microprocesador. Entiendo que empezarán a lanzar ya cada vez más con el 768 que también tiene conectividad 5G. Hablando de las memorias, tenemos dos versiones. Una de 4 más 64 y otra de 6 más 128. El almacenamiento, por cierto, es UFS 2.1. Y ojo a este detalle porque se le puede ampliar la memoria. Cosa que a estos dos no se les puede hacer. Micro SD hasta 1TB. Y llegamos al apartado de las cámaras cada vez más importante. Y parece que en este rango de precios los smartphones parecen prácticamente clónicos. Casi ninguno, casi ninguno viene con la posibilidad de tener un telefoto, un zoom óptico. No entiendo muy bien por qué, pero sin embargo te ponen un montonazo de cámaras. En esta ocasión, ojo, estamos hablando de 6 cámaras. Dos delante, cuatro detrás. Y de las cuatro traseras yo perfectamente podría prescindir de dos de ellas. Pero perfectamente. Tenemos un sensor principal de 48 megapíxeles, un gran angular de 8 megapíxeles, macro de 5 megapíxeles, profundidad 2 megapíxeles. Y en la parte frontal 16 y 8 megapíxeles. Ojo porque vamos a tener gran angular, no solo en la parte trasera, sino también con las cámaras selfie, con las cámaras frontales. Genial, estupendo, maravilloso, vídeo 4K, 30 fotogramas por segundo. Pero se siguen olvidando del telefoto. Ese es el punto pendiente para la gama media a partir de ahora. En cuanto a conectividad súper completo, tenemos Wi-Fi ABGNAC de doble banda. Tenemos también GPS, AGPS, LTP, SUPL, GLONASS, Galileo, Bluetooth 5.1. También tenemos NFC. Y ojo, esto lo vamos a poner un poco en interrogación porque no lo he podido comprobar. Tenemos radio FM. No lo he podido comprobar a ciencia cierta. Lo que sí que tenemos y lo que sí que os puedo confirmar es que hay jack de 3.5 milímetros. En la página web de la compañía no veo reflejado lo de la radio FM, así que es muy probable que venga con este jack, pero no tenga la radio. Pero hasta que no lo pruebe no os lo puedo confirmar al 100%. Y este punto a algunos os va a encantar. ¿Tenemos una carga rápida de 20 vatios? ¿Me gustaría que fuera mayor? Sí, me encantaría. De hecho, el Realme X55G tiene una carga rápida de 30 vatios. Pero es que este es superior a nivel de autonomía barra batería que sus competidores. Que se quedan en 4.100 y poco, 4.200, 4.300. Este tiene 5.000 miliamperios hora. Ahora entenderéis un poquito las dimensiones y el peso del dispositivo. Con esos 5.000 miliamperios hora, Motorola dice que tendrás hasta dos días de autonomía. Ya os digo yo que eso es usando el teléfono, tampoco mucho. Estás todo el día jugando, te dura un día y pico. Pero esos 5.000 miliamperios hora me parecen una extraordinaria noticia. Porque además viene bien, ya que tenemos, recordad, una tasa de refresco de 90 Hz. Si tenemos menos batería, pues obviamente menos horas de pantalla. Así que muy, muy bien. En cuanto al software, ya sabéis, Android 10 con una pequeña personalización de Motorola. Con algún que otro añadido a veces bastante interesante. Sin prácticamente aplicaciones de estas que no vas a usar en la vida. Sin prácticamente bloodware. Así que muy bien. Y llegamos al tema del precio. Agárrate, porque últimamente Motorola la estaba cagando mucho con el tema de la relación calidad-precio. Hacía teléfonos muy buenos, pero se nos iba mucho de precio. Hablo de la gama media. También a veces en el pasado de la gama alta. Pero es que este pinta genial. Porque la versión de 4 más 64 sale por 349 euros. Y por 399 euros tienes 2 gigas extra de RAM. Es decir, 6. Y el doble de almacenamiento, 128. Contando con que, recuerda, puedes ampliar mediante microSD hasta 1 TB. Eso sí, si buscas opciones a nivel de colores, que sepas que solamente hay uno. Azul. Lo han llamado Surfing Blue. No sé qué opináis del tema del diseño. A mí me recuerda, obviamente, a cualquier teléfono que veas con ese módulo cuadrado. Que se ha puesto muy de moda. Te recuerda a un iPhone, te recuerda a un Huawei P40 Lite. Te recuerda a otros dispositivos con el encapsulado de cámaras de esa manera. Pero esto yo no creo que sea lo más importante. Al final, lo importante es que el dispositivo tenga una buena relación calidad-precio y funcione muy bien. Pinta muy bien. Habrá que probarlo para que realmente se confirmen mis sospechas de que es un muy buen dispositivo y algo realmente recomendable. Espero que sea así. Espero y deseo que sea así. No sé qué opinas de este regreso de Motorola. De esta nueva jornada de teléfonos que están lanzando súper, súper, súper interesantes. Déjame tu opinión en los comentarios. Como siempre te voy a dejar un poco más de información en la descripción. Y si te ha molado el vídeo, si has aprendido, ya sabes que le puedes dar al like. Y nos vemos en próximos vídeos. Recuerda aquí, en Movizona. Chao. Chao.